La planta protagonista del programa de hoy va a ser el Callistemon, este arbusto que también puede llegar a hacerse árbol, que se caracteriza por tener una floración espectacular, como la que estamos observando, y por ser un arbusto de origen australiano y por tanto resistente a las sequías. Más bien es de clima mediterráneo, porque por debajo de los 4 grados se hiela, pero una de las características que lo hace resistente a la sequía son sus hojas. Entonces, estas hojas son pequeñas y duras, igual que la de la encina o la del olivo, y esta característica de tener hojas duras hace que un arbusto vaya a tener resistencia ante la escasez de agua. Su flor es espectacular y tiene una forma de floración muy curiosa. Ya veis, esto es el brote del año pasado. Pues bien, cuando empieza el nuevo brote floral, observamos que en un tallo que está coronado por unas nuevas hojas aparecen estas pequeñas yemas o capullitos de flor. Todo esto de forma cilíndrica alrededor del tallo, cuando se van abriendo, van presentando este espectacular aspecto de forma absolutamente cónica, compuesto por una floración donde prácticamente observamos los estambres. Todos estos rojos de aquí, coronados por las puntitas donde aparece el polen, son los estambres. Tiene forma de limpia botellas y dais su nombre vulgar de limpiatubos. Son tan finos estos estambres del Callistemun que la verdad es que es una gozada pasártelos por la nariz y provocarte esas cosquillas. Yo creo que, si insistimos, acabaría estornudando, pero eso lo vamos a dejar para después. Bien, pues ya veis, una flor, un arbusto con una floración espectacular en forma de tubo cilíndrica con un color rojo muy intenso y para complementar la base de este arbusto iría muy bien este otro arbusto que tenemos aquí, que es el Loro Petalum chinense. Se caracteriza por ser un arbusto de crecimiento medio, unas hojas granates muy elegantes y luego una floración también en un tono rosita que acompaña muy bien al aspecto un tanto granate que tiene todo el arbusto. Ya habéis visto que bien combinan, por un lado, el Callistemun con el porte vertical, en forma de esferita y en la base, el Loro Petalum. Hemos utilizado un contenedor rojo para conseguir armonizar, por un lado, la floración roja del Callistemun, el tiesto rojo por otro lado y entre medio, el granate que nos ofrece el Loro Petalum. Pues nada más por hoy. Venga, María y Julia, porque a mí me apetece llamarlas así. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!